Bueno, es como que uno quiere apretar un botón automáticamente y deyectar, y ya se está imaginando otro mundo donde uno podría estar mejor, ¿no? Y en esos momentos no sabía que el mundo donde podría estar mejor iba a ser la música. Bienvenidos a Fonograma, acá les habla Goura. Estoy acá en Goura's Music, mi hogar que funciona como mi guitarrería. Recuerden suscribirse al canal y hoy tengo invitado al Bahiano. Hola. Gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Guitarrería? ¿Qué palabra? Sí, me gustó. No la había visto en lugares, pero me parece una palabra como centenaria, ¿no? Como medio de la guitarra antigua. Y aparte hay mucha guitarra antigua acá, ¿no? Seguro que me contabas. Y otras no tanto. Exactamente, tengo un poquito de todo. Bueno, contento de estar acá. Gracias, gracias. El ambiente está muy bien. Qué bueno. Sí, me gusta. Me gustaría preguntarte, repasar un poco tu historia con la música. Sí. Y que me comentes desde dónde nace tu amor por la música, qué fue el primer impacto, digamos. A ver, bueno, hace mucho tiempo, cuando eran mis primeras incursiones, eran al colegio en la materia música, y era donde mejores notas tenía. Y en historia y en geografía también tenía buenas notas. En matemática no tanto, física menos. Pero la música era la materia en la cual a mí me empujaba a ir a la escuela, al colegio. Y empecé tocando tonete, después toqué flauta dulce y después toqué guitarra. Pero más enfocaba a lo folclórico. En las escuelas te enseñan más repertorio folclórico argentino o repertorio latinoamericano, ¿no? Y ahí fueron mis primeras... Y después toqué, tenía una melódica piano joner, color bordeaux. Había dos para elegir, una que era roja, otra verde, una era soprano, la otra era alta. Y después había la melódica piano, que es la que yo elegí. Y, bueno, ese instrumento también en el colegio. Y en un momento intenté aprender piano con Emilio Soya, que era compañero mío en el colegio. Ya era una eminencia tocando el piano a los 16, 17 años o menos. Y intentó enseñarme piano, pero no entró el hombre, no pudo. Y nada, todo comenzó en el cole, como a muchos les debe haber pasado. Y después nada, la música siempre estuvo en mi oreja, de escuchar música. Mis primeras músicas fueron los Beatles. Mi primer disco fue Robert Soul. Mi segundo disco fue Help. Mi tercer disco fue Deep Purple, Made in Japan. Después vino Fierre el Sábado por la Noche, los Vigis, porque estaba en auge también la película con John Travolta. Sí, sí. Tuvo Donna Summer también en la escucha, Arwen and Fire. Estuvo Made in Europe, de Deep Purple. Y ahí ya empezaba a bucear un poco más en otras músicas, The Police. Y hasta que un momento llega el reggae de la mano del disco Kaya. Ahí está. Ahí está, mirá. Disco Kaya. Ese fue el disco que tuve un amigo en esos momentos, que me hizo escuchar Led Zeppelin 4. Tremendo. Y nada, mi recorrido musical, mi universo era muy amplio. Todavía no sabía... Bueno, escuchaba acá, Argentina, escuchaba Conexión Número 5, Clics Modernos de esa época, Sui Generis, Spinetta Jade, Ceru Giran. Toda la bohemia. Sí, toda la bohemia. Pero también tenía dos discos de vinilo. El vinilo era Batik, Batiqueado, Regi Pon. Y de un programa que se llamaba Alta Tensión, que era un programa televisivo. Y entonces tenía el disco Primavera con Alta Tensión y Verano con Alta Tensión. Y con artistas disímiles, ¿no? En ese disco. Pero bueno, en casa se escuchaba... Mi mamá le gustaba el chamamé y el tango. Escuchaba a Julio Sosa. Mi viejo escuchaba lo que mi vieja escuchaba. Pero todavía algo común. Mi viejo era panadero y mi mamá más de casa. O sea, no había un inculque, más allá de que me compraron mi primer guitarra en Casa América. La música en esa época era como un hobby, ¿viste? Entonces era buscate algo serio. Claro, música de fondo. Exacto. O sea, no con eso de qué vas a vivir, ¿no? Y el miedo a la bohemia también y todo eso. Claro. Pero comenzó ahí. Comenzó ahí desde chico y... Estos ya son finales de los 70, esta época, ¿no? Mirá, yo tengo 61, ahora cumplo 62. Yo nací en el 62, sí, 70 y pico. Ok. Aparte de dictadura militar. Claro, eso. Era más complejo todo. ¿Todo acá en Capital? ¿Naciste? Nací en Capital, vivía en Montevideo, entre Paraguay y Marcelo... Charcas era en ese momento, Marcelo T. Alvear, en una casa chorizo. De hecho, mi casa era el Planta Baja J. Y era todo un túnel que tenías esas luces que apretabas el botón y entonces tenías, nada, 20 segundos y mi casa era la última a la derecha. Entonces me daba miedo porque apretaba al principio y tenía como, no sé, 70 metros hasta el fondo. Entonces, pum, se me cortaba la luz. Entonces iba tanteando la pared hasta que encontraba el switch para prender la luz. Y ahí vivía. Y mi viejo tenía la panadería ahí a Tres Cuadras, que es donde yo comencé a trabajar. Mis primeros trabajos fueron ahí haciendo reparto. ¿Y cómo sentías esa época de dictadura? ¿Cómo era la idea? Muy difícil, era muy difícil. Era muy difícil. La casa donde yo vivía estaba al lado de una central eléctrica que en ese momento tenía la sigla de Cade. Y era un objetivo. Entonces ese lugar estaba con colimbas, militares, resguardándolo. Y al colegio donde iba también, era una escuela también, que mis viejos hicieron una inversión muy grande con mi hermano y conmigo en educación. Era un colegio, clase media alta, que era la Escuela Argentina Modelo, en Ribamba y Santa Fe. Era toda la población estudiantil, eran todas doble apellido. Claro. Eran todas familias patricias. Entonces ese también era como otro objetivo. ¿Y cómo te sentías en esa escuela vos? No, bueno, no era el primero que invitaban a alguna actividad, ¿no? Pero, no, la verdad que me sirvió mucho, porque me generó también un aprendizaje, me facilitó el roce también. Y a poder ecualizar con el resto del mundo, ¿no? También. Pero bueno, internamente yo quería estar en otro lugar, era una escuela de varones en ese momento. Hasta que me echaron y fui a un colegio mixto que me la pasé mucho más. ¿Y por qué te echaron? Porque un día me raté del colegio y había una ferretería enfrente, una casa de electricidad. Entonces yo sabía que de un enchufe uniendo los dos politos de cobre, si lo ponías en el enchufe se cortaba la luz. Y había pruebas de física o de química. En las últimas dos horas. Y el cielo estaba negro, encapotado. Entonces en mi raciocinio, dije, si yo corto la luz. No hay prueba. No hay prueba porque no va a haber luz, está todo oscuro. Y nos dejan ir antes y salgo a mis compañeros. Bueno, me raté, esquivé al portero. Voy enfrente, compro un enchufe, vuelvo, lo pongo. Y lo pongo en el último asiento de la fila de atrás. Y yo me siento adelante. Claro. Entonces en un momento, nada, se corta la luz. Entonces bueno, en un momento empiezan los celadores, porque había celadores. Uno de los celadores era el Teto Medina. Y entra y dice, podemos, los celadores eran los de quinto año. Yo estaba en tercero. Podemos revisar, al profesor le interrumpen, podemos revisar un enchufe. Bueno, van al enchufe, yo les había hecho los de atrás. Si llega a venir alguien, sacalo. Claro. Me estoy vendiendo. No, ya está, ya va a sonar. Sí, ya está, obvio. Y no lo sacaron. Entonces el profesor en un momento dijo, bueno, si no dicen quién, se quedan media hora más. Terminó de decir media hora más y había un montón de dedos apuntándome. Y ahí dijeron, hortá la dirección. Y fui a dirección. Y me echaron. Y mis viejos, yo salía todos los días de mi casa durante 10 días. ¿Pero así era nada o ya había un...? No, me echaron a la mierda. Y así todo, mis viejos creían que yo seguía en el colegio. Y yo hacía que iba al colegio. Durante 10, 15 días. Y me iba a caminar por la calle Lavalle, por Florida. Y en un momento, no sé, estaba lloviendo que yo me había olvidado algo en casa. Y me habían dicho a mí que llamara a mis padres para hacer efectivo el despido. Claro. Y yo no había avisado nada. Un día mi vieja llamaba, si no, la estamos tratando de ubicar. ¿Por qué? Yo lo llamaba porque mi hijo se olvidó. No, no, su hijo fue expulsado. ¿Cómo? Muy complicado. Pero bueno, yo me buscaba las complicaciones también del chico. Pero había una rebeldía ya en vos. Como una búsqueda normal. Bueno, sí. ¿Quién no? Sí, bueno, sí. También uno empieza a sentir las incomodidades. Lugares donde quiere estar. Lugares donde ya no quiere estar. Cosas que uno no empatiza. Bueno, la adolescencia misma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es como que uno quiere apretar un botón automáticamente y deyectar. Y ya se está imaginando otro mundo donde uno podría estar mejor, ¿no? Y no, en esos momentos no sabía que el mundo donde podría estar mejor iba a ser la música. Claro. Empecé a estudiar arquitectura en el CBC, en la UBA. Y de pronto yo estaba, me había, nos juntábamos en un lugar con la casa de los hermanos Atraño, de Leo, que falleció hace un tiempito. Leo y Gastón, ellos para los que no saben eran los hijos de Pinky y de Raúl Lavier. Y hacía, nos juntábamos ahí y en un momento, Leo es el que dice, vos tenés que cantar. Fue el primero que me dijo. ¿Por qué? Porque él hacía música con teclados, con una SP-12, un emulator. Y era toda música más tirando a... A mí también me gustaba esa música, a The Pitch Mode. Claro. A otra música. De hecho empecé a hacer canciones, a escribir canciones muy oscuras con él. Y con Gastón que tocaba el teclado también. ¿Todo en inglés? No, en español. ¿En español? En español. Tenía una canción llamada Martes 13. Uf. Nada, toda una oscuridad, todo Sister of Mercy, toda esa onda. ¿Y está en algún lado eso? No, no llegamos a grabar disco. Y ahí empezamos a hacer conciertos con otra banda llamada Urojima. Y íbamos a ver los conciertos del corte de Javier Calamaro, que tenía una banda llamada El Corte. Y los conciertos que se hacían en el Teatro Santa María y Cemento y bla, bla, bla. Y La Esquina del Sol y el Café Einstein, que después con mis hijos nos mudamos a la vuelta al Café Einstein. Entonces yo me la pasaba en el Café Einstein. Mi novia odia que diga Café Einstein. Pero se pronuncia así. ¿Cómo se? Es verdad, se pronuncia Einstein. Y fue toda la locura. Porque nada, ahí vi alerta roja, Sumo, Sumito, la Harlingen, el Reggae Van, a los violadores. Nada, toda una otra nueva movida. Ahí terminamos, nos venía a buscar, después me preguntabas de la dictadura, era plena dictadura. Nos venía a buscar el camioncito de la policía con todos y terminábamos en un calabozo. Fidel Nadal, Gamexano, Omar Chabán, Katy Aleman, Sergio Einstein y toda la monada que... ¿Ya ahí te juntabas ya con Fidel Nadal? Y nos encontrábamos porque era ese lugar. El negro Fidel, ¿no? El negro Fidel, sí. Nos encontrábamos en ese lugar. Tu vieja era a los 18 años para averiguación de antecedentes. Antes de los 18 años venía tu vieja a buscarte un papelón. Te venía a buscar tu vieja a la comisaría y les preguntaba, ¿qué hizo? Nada, averiguación de antecedentes. Nada, 24 horas adentro. Pero sí varias, 21, la 17, la 19, eran todas las seccionales donde no tengo millas ahí. Pero bueno, y ahí toda la música empezó. Bueno, yo estaba estudiando arquitectura, íbamos ahí con los Atraño y Juanchi a veces venía a meter algunas violas. Ahí es donde lo conozco a él. Y venía Charly Alberti también a escuchar lo que nosotros hacíamos porque Leo también quería ver si lo podía producir o Gustavo o Charly o Zeta. Ellos tenían relación porque ahí se filmó uno de los videos de Soda, los primeros, en esa casa. Ander Malavia, así se llamaba el club ese, la casa de él era, que estaba todas las paredes pintadas con aerosol. Otra que Charly. Sí, sí. Y ahí nos juntábamos, mucha gente. Y bueno, en un momento el cantante de Sumo de los Pericos ya estaban formados desde el año 85. En un momento el cantante Danny Boy de los Pericos, nada, cuelga en Brasil, no sé en dónde cuelga. Y Juanchi sabía que a mí me gustaba el reggae y me dijo, che, vení, vamos a probarnos. El fundador de la banda era Ale Perico. Yo a Ale Perico no lo conocí hasta el momento que fui una vez a la sala. Y me acuerdo que un día fui a la sala. Perdón, antes había una previa de una banda que se iba a llamar Los Timoneles de las Tinieblas. Uf. En el cual mi rol tal vez ahí que estaba, que era como una banda, una subbanda que salía del mismo grupo de gente. Que el rol mío en ese momento era vos tocá la pandereta. Bueno, fuimos en ese momento, qué sé yo, toqué la pandereta un rato. Y después nada, yo seguía con El Signo, que así se llamaba la banda con Leo y con Gastón. Y en un momento Juanchi dice, vení, vamos a probar. Veníte, qué sé yo, porque Danny Boy había colgado. Y ellos querían seguir tocando. Y bueno, tenían otro repertorio, nada que ver con el repertorio cuando aparecí yo. Y ahí surgió una química muy potente, sí, pasó algo. Yo, en cierta manera, descubrí algo en mí que hasta el momento con El Signo no lo estaba logrando. Sí, cantaba y todo, pero apareció otra personalidad en la voz. Y bueno, los chicos se sorprendieron en su momento, ¿viste? Pero bueno, tuve que hacer mi lugar ahí. Además, en un lugar que me imagino, no te imaginaban, en el reggae. No, yo siempre quise tener una banda de reggae. Siempre quise tener una banda de reggae. De hecho, el nombre yo lo tenía, que se iba a llamar África Sigue Sangrando. Uf, tremendo. Era un nombre, pero nunca lo encaré porque aparecieron los pericos antes. Y ahí empecé a congeniar, a convivir. Pensá que la mayoría de ellos se conocían porque eran del colegio o eran amigos de chicos. Yo no tenía relación con ellos. Yo tuve que construir toda la relación desde un lado laboral. El primer día que hacemos un show, bueno, empezamos a componer y yo tiraba data, tiraba data. Y bueno, vamos. Y fuimos todos armando. Banda muy democrática en su momento. Todos los temas eran de todos. O sea, bueno, y que iban, bueno, todo bien. Y los primeros shows, el primer show que hicimos lo hicimos en Gracias Nena. ¿Antes de sacar el ritual? Antes de disco, sin ningún disco con lo que teníamos. Y metimos 300 personas. El marketing lo hacía, bueno, ellos lo hacían por su lado y yo lo hacía con esos momentos. Había un saxofonista llamado Daniel Picas. Y hacíamos, el primer volante, estaba Guille Bonetto de Cafres, que tocaba la percu, que entró después. Picas entró después. Y bueno, habíamos hecho, Guille Bonetto había hecho el primer robledo, que ese era el nombre del personaje, del perico. Y ese primer dibujo lo imprimimos en una fotocopy con Daniel Picas. Caminamos de la casa que vivía él en Puerredón, Ecuador, hasta Plaza San Martín, por una vereda. Después volvímos por la otra dándole al folleterío. O sea, que ese dibujo lo hizo Bonetto. Bonetto, sí. El primero lo hizo Bonetto. Ese famoso loro con gorra y anteojo negro, ¿no? No, ese lo hizo el hermano de Juanchi, Fernando. Ah, ok, ok. El primero primero, que era el perico con dretz. Ah, lo bien. Ese lo hizo Guille. Y ahí empezó nada. En un momento la pelota se hizo enorme. El ritual, salió el ritual, salió Jamaica, salió nada que perder, fúmate una chala que está. Todo bien que ese coro lo puso la gente. Yo decía, get me please the chala, let me go away. Dame la chala que me quiero ir, quería decir yo. Pero la gente lo transformó y el voyo voyo se empezó a popularizar en una radio que se llamaba Rock and Pop. Claro. Y ahí es donde nos empiezan a conocer. Y arrancaron la mayoría de los temas en inglés, ¿no? Sí, porque ellos cantaban en inglés. Claro, el reggae o los pericos. No, los pericos. Ok. O sea, yo cuando me encontré querían que, bueno, está bien, pero cantar en inglés. Yo no, todo el inglés que cose fue de fonética y de tirar data. Sí, sí. Que tampoco pensé que iba a pasar nada. Claro, era algo. Después tuve que andar dando explicaciones, que decía tal cosa. Pero decía, lo que pasa es que yo pronunciaba como musicalmente lo sentía. Claro, sí, era más sonoro que... O sea, y así pasó. Suerte para mí, suerte para ellos que nos encontramos. Sí, sí. Y así empezó toda una construcción y también de congeniar y de hacer... Había mini grupitos también dentro de la banda. No era todo algo tan homogéneo. Porque ¿cuántos eran en ese momento? Éramos como doce, ¿no? Claro. Una locura. Era un aula. Sí, era tremendo. Pero estuvo bien, la pasamos bien, súper bien todos. Ahora, qué loco que hayan funcionado siendo tanta gente, ¿no? Porque eso, esto que lo democrático, me imagino que debe haber sido muy importante para que... Sí, bueno. Sí, yo creo que todas las bandas tienen motores. Pero, bueno, yo estaba buscando mi lugar también. Como un día para otro estaba con un montón de gente que nunca había visto. Los conocía de algún lugar en común, de algún local de conciertos. Sí, sí. Y no conocía mucho más que, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, y empecemos. Había, al principio, había resistencias. Me imagino. Conmigo. Y no había ambiente de reggae todavía en Argentina. No, estaba Sumo. Claro. Pero tenía repertorio así, pero no... O sea, viste que Sumo es como un híbrido que no tiene la identidad del rasta, quizás. No, pero nosotros tampoco teníamos esa identidad. El primer disco eran todos, más que nada, muletos de lo que nos acercaba lo más posible a un género. ¿Viste? Cuando uno quiere acercarse más o menos a lo que le gusta, trata de escenografiarse, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, era muy lejano la postura rasta y todo. Era muy lejano para chicos sudamericanos que empezaban porque nos gustaba el reggae o porque la simbología tenía más que ver con la planta que con otra cosa. Claro. O sea, porque en realidad el reggae tenía el estandarte, era la planta. Después todo lo otro vino después. Bueno, Marley, reggae, pero nada. Y así fue todo ese camino. Un camino que duró 17 años. Claro, hasta el 2004. 2004, sí. Después hay una etapa que, bueno, por lo que estuve viendo, o sea, el ritual de la banana lo rompe todo, todo aparece hasta en la película de Porcel. Y después, bueno, el segundo disco que la rompe toda es Vic Yuyo. Sí, Vic Yuyo, sí. Ahí Vic Yuyo, sí, a mí no me gustaría hacer todo un raconte, un historial de Pericos porque en Pericos yo ya di todo mi amor posible, ¿no? Pero sí, entiendo que es toda una parte biográfica muy importante y muy importante para mi vida también. Sobre todo en esa época... En 93 nosotros grabamos un disco con Jack O'Neill. Yo había empezado a tener otro cambio completamente diferente. Yo ya no quería cantar más en inglés. O sea, el cantar en inglés era porque la banda cantaba en inglés y que, bueno, había como una imposición a eso. Y yo ya estaba buscando otro tipo de identidad y tratar de ser yo, ¿viste? Empezar a ponerle un poco de fidelidad a lo que yo era. Porque, como te dije al principio, había resistencias también. Dentro de la banda. Sí. Entonces, bueno, aparece Vic Yuyo. Dijimos, bueno, a mí ya me gustaba todo por ese lado. Estaba más en español. Habíamos empezado a viajar mucho por Latinoamérica. Entonces yo me volví una esponja también a muchas cosas de Latinoamérica. Y en un momento grabamos ese disco y se lo llevamos a la compañía EMI para que lo vea, para que escuche lo que estábamos haciendo. Nosotros veníamos del Ritual de la Banana ese primer disco. Después un bajonazo. No, después vino King Kong, que estuvo muy bien, que venía por la inercia del primer disco. Después vino un bajonazo tremendo, que era Rada Upstyle. Y el resurgimiento arranca con Vic Yuyo. Y nosotros presentamos ese disco. Y la compañía nos dice, chicos, no encontramos ningún hit acá. Ven a mar. Y dijimos, pero ¿cómo que no? Mi hermano agarró, se hizo ese disco. Mi hermano agarra el disco. En esos momentos estaba de moda Hacelo por mí, con Mario Pergolini. Y ahí donde Mario le empieza a dar bola a Eubi llegar. ¿Estaba en ese disco? Sí. Creo que sí. Bueno. Por ahí empieza todo lo mismo. Mi hermano viaja a Jamaica. Puede haber errores de fechas, pero bueno. Mi hermano viaja a Jamaica con ese disco y consigue que Rita Marley nos invite al Reggae Sunsplash, el festival más importante de reggae en Latinoamérica. En el mundo. En el mundo, sí. Y ahí tocamos en el año 93 y tocamos en el año 94. Esa posibilidad la dio mi hermano, que en esos momentos era manager de la banda. Y llegaste allá, me imagino, y conocer en carne y propia el origen de todo este género debe haber sido un impacto, ¿no? Sí. Era muy fuerte. Era todo muy fuerte. Porque uno se estaba despabilando también que no todo era reggae. Que había soul, que había R&B, que el reggae era la música más pobre que te podías imaginar, que era más que nada una música marginal, no era una música... Casi como la cumbia villera en su momento, quizás. Menos todavía. Menos todavía, mirá. Sí, entonces fue todo un despabile ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Y Rita Marley en su momento da el espacio para grabar en la sala donde ensayaba Marley. Nada. ¿Vos sentías, para ese momento, era un ídolo para vos Marley? Era un altísimo personaje. ¿Tenías ídolos o tenés ídolos? No, nunca tuve muchos ídolos, no. ¿Siempre hiciste la tuya? No, no tuve. Tenía en mi carpeta de colegio, tenía fotos de motos. Ok. Pero no tuve... Sí, en algún momento habré dicho, esto me gusta más que lo otro. Tenía una lengua stone en una pared. Ok. Pero no, nunca tuve así. ¿Y hubo, cuando llegaste a Jamaica, algún desencanto de alguna manera con algo? Más que desencanto, es como que, bueno, te van cambiando las realidades, ¿no? Mucha gente que a lo mejor le gusta el reggae y nunca viajó a Jamaica, a lo mejor tiene otra fantasía con otras cosas, ¿viste? Pero, no, como te decía, ya desde la música, no todo el mundo anda con dreads. O sea, el dread está como visto desde otro lugar, ¿entendés? ¿Más religioso, quizás? Sí, hay de todo, porque hay reggae católico, hay programas tipo de concurso de artistas, sí, pero de reggae. Ok. Y entonces hay gente que canta versiones de otras artistas, hay de todo. El reggae es un género, ahí te das cuenta que el reggae es un género musical. Después, bueno, lo que más recibiste fue la parte más, la que conoció el mundo, ¿no? Todo eso. Exacto, o sea, toda la parte más, pero bueno, llegaban autos muy caros con gente que también... Tipo esas playas Las Bahamas, que... Sí, hay de todo, que eso ya estaba todo mucho el business también, aprovechemos la movida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, avanza tu historia y te separas de los pericos en el 2004. Sí, 2004. Y empezás a hacer tu carrera. Empezó a construirme, de nuevo. O sea, tu carrera solista. Sí, sí, igual no fue lo inmediato, porque realmente yo fue, para mí no fue nada fácil y... Porque además era tu trabajo, me imagino que... Sí, obvio, o sea, yo no sabía qué iba a ser, pero realmente ya... Yo soy, siempre lo cuento, yo soy medio, tengo mucho delay en tomar decisiones, en ciertas decisiones. Entonces, y tengo algo que es muy complicado para mí, que es la paciencia. Entonces yo, cuando realmente en algún momento tomo una decisión, la tendría que haber tomado cuatro años atrás. Cuando llega el momento es cuando desbordo. Porque bueno, uno tiene paciencia, bueno, vamos a esperar, vamos a ver si estoy... Cambio, no cambia la cosa. De lo que fuere, ¿no? Y a pesar de estar todo el tiempo en Radio Agente, estaba muy solo. Entonces, bueno... Dije, no, de esto ya no es el lugar que yo... Y ahí me voy, no quería hacer absolutamente nada más. Hasta que Afo Verde me llama, me dijo, ¿negro vas a grabar vos? Yo le dije, no sé, dale man, vos no podés estar sin grabar. Y ahí me empezó a hacer la cabeza para producirme el disco. En el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Y ahí aparece la figura del Bahiano como banda, como proyecto en sí. Sí, sí. Sí, y yo no quería... Yo, bueno, la familia, los amigos, todos me miraban como diciendo, che... Y yo, la verdad, no tenía ganas. Estabas aturado. Estabas, sí. Me imagino muchas giras, muchas cosas. Muchas, muchas, sí. Y en ese momento justo me vino la posibilidad de hacer entrevistas en televisión, que fue MP3, y me vino perfecto como bisagra. Entonces me rescaté ahí, me zambullé ahí. Y después dejé, también, en cierta manera, también dije, bueno, bajo el telón, muy inocentemente. Y dejé que el río corra, ¿viste? Y a veces el río corrió más fuerte y permití muchas cosas. Permití muchas cosas, porque yo no quería, la verdad, que no tenía ningún interés en ningún tipo de confrontación. Y permití muchas cosas. Y me arrepiento de haber permitido muchas cosas. Pero bueno, el tiempo fue pasando, ¿viste? Que el tiempo cura también y todas esas cosas. Y empecé con nada, empezar a escribir de nuevo, porque yo ya escribía en Pericos, todo el repertorio de Pericos está escrito. Y empecé a escribir de nuevo, y dije, bueno, ¿por dónde me voy? Y indudablemente también iban a empezar las comparaciones, ¿viste? Obvio. Entonces, era súper injusta las comparaciones, porque era mi primer disco como sin banda contra, no sé, 12 discos que había escrito yo. Entonces, todo lo que había escrito competía directamente con el otro. Entonces, era re injusto todo. Y nada, tuve que empezar con una construcción también. Y ahí lo conozco a Matías Zapata, que me acompaña ya hasta el día de hoy, hace 20 años. ¿Qué sentís que cambió a nivel sonoro del baiano Pericos al baiano solista? ¿Qué es de lo que te despojaste? No, no, yo en un momento, en un momento, en el primer disco, dije, bueno, yo recorrí varios universos musicales, no necesariamente todo el roots, ni nada de eso, ni solo reggae. Bueno, Matías también venía un poco del folclore, entonces él tenía otro, empezamos a armar también una sociedad musical. Y al principio era hacer un disco de canciones. Lo que sí yo no quería era, nada, entrar en parecerme a, ¿viste? Quería empezar a buscar una identidad musical, otro tipo de descubrimiento, ¿viste? Y así fuimos trabajando disco a disco. En un momento yo estaba más volado también y decía, bueno, quiero ir por acá, quiero ir por allá, pero también era, uno a veces dice, no te encuadres, no te pongas un marco. Pero en mi caso, también el público te ponía en un marco. Entonces, porque a vos te veían de una manera, te veían de un estilo, o te veían, entonces si querías ir a hacer otras cosas, no tenés como que, negro no es por ahí, volvé a... Uno se vuelve medio clavo. Sí, te volvés, uno puede darse esas... Es diferente dentro de un género como el reggae, porque cuando cambias un poco algo, ya deja de serlo. Claro. Que es diferente al pop o al rock, en lo cual podés ponerle otros condimentos, ¿no? Entonces yo sentía eso y luego, bueno, quiero ver si puedo también fantasear con otros géneros y... Y nada, y costaba, costaba porque... Pero toca lo viejo, pero toca lo viejo, pero canta lo viejo. Todo bien, está buenísimo, pero canta lo viejo. Y era engorroso por momentos. Y en un momento se me sentó un amigo adelante y me dijo, Escuchame una cosa, vos no podés negar lo que hiciste, y no lo podés negar tan abiertamente. O sea, yo no lo estaba negando, pero yo estaba buscando otra cosa como para, viste... Sí, sí, sí. O sea, vos no podés negar, no te podés negar, no podés negarte. Porque además, para vos representa cierta saturación que estabas viviendo, pero para la gente no, la gente son canciones felices... Pero a mí no me saturaba lo artístico, ¿eh? No, no, yo mi paso al costado no fue por lo artístico. Ok. No. Fueron otras situaciones que no vienen al caso ahora, porque ya pasaron 20 años. Pero vos le tenés cariño a todas esas canciones. Sí, de hecho, parte de mi repertorio. O sea, yo soy un tipo generoso, soy regalón, pero yo sé dónde está mi pluma. Claro. Y la pluma viene conmigo. Y sí. O sea, y esas canciones son carne mía. Sí, sí, sí. Y las escribí. Entonces, bueno, ¿les sirvió a todos? Sí, buenísimo. Pero yo esas canciones sigo cantándolas. Y sí. Porque me representan al 100%. ¿Y cuál es tu género preferido? ¿Tenés algún género de música? Sí, reggae. El reggae. Después fui... En un momento hay una eclosión cuando estamos armando con Matías un disco de autor, canciones nuevas, y me invitan, me llamo por teléfono Matus, el hijo de Mercedes Sosa. Me dice, negro, había fallecido Mercedes. A ver, una vez con Matías empezamos a boludear con Duerme Negrito. Sí, temas panameños, ¿no? No, bueno, está escrito, la cantaba mucho Isabel Parra, era del repertorio de Mercedes. También, bueno, Yupanqui. Hay como unos litigios ahí de autorados. Sí, sí. Pero cada uno tira para su fuente, ¿no? Pero empezamos a boludear con Duerme Negrito en una versión reggae. Y yo cantaba, duerme, duerme negrito. Y dije, che, estaría buenísimo cantarla con Mercedes. Mercedes ya me había invitado en un par de oportunidades a cantar Himno de mi corazón con uno de los chicos de Árbol. Sí. Y la había acompañado un par de veces a Mercedes cantando. Y dije, bueno, este estaría bueno cantarlo con Mercedes. En su momento, yo me conecto con la gente de la agencia de Mercedes. Mirá, quiero ver. Me dice, va a ir a esperar que Mercedes no estaba bien. Ok. Empezó a desmejorar. Y yo estaba haciendo el programa también. Había entrevistado a Mercedes también para MP3 y demás. Y bueno, yo que dije, duerme negrito. Bueno, Mercedes empeora y fallece. Entonces esa canción, yo la quería cantar con Mercedes. Quedó ahí dormida. Claro. Entonces voy a, en el congreso se hizo el velatorio de Mercedes. Voy ahí. Saludo a sus familiares y demás. Me acuerdo que había comprado un ramo de rosas de flores en la esquina. Había una florería. Bah, estaban vendiendo flores porque la gente iba a comprar flores para el velatorio de Mercedes. Nada. Viene a los... Tal mes. Nosotros estábamos haciendo el disco con Matías. Y me llama Matus, el hijo. Me dijo, negrito, mirá. Vamos a hacer un homenaje a Mami en el Lincoln Center, en Nueva York. ¿Y el calzo? Y yo me quedo. Me dice, ¿tenés algo para cantar de la Mami? Yo le decía, Mercedes, no. Era intérprete. Le digo, pero tengo duerme negrito, le digo. ¿En serio? Sí. Bueno, mandame que lo presento a la backing band de allá, a la parte de producción. Bueno. Matías, vamos a hacer duerme negrito. Dicimos, duerme negrito, papá, papá, los pedos. Lo grabamos y se lo mando a Matus. Dice, para aguantar que se lo mande a la profesora. A los dos días me dice, negro era lo que estaba faltando. Vas a cantar para la Mami en el Lincoln Center, en la sala, en el Avery Hall. Oh. Y voy y estaba León Gieco, Eva y León, Piero. Bueno, toda gente del repertorio latinoamericano. Sí. Entonces me anuncian. Yo me había quedado encerrado en el baño. No podía salir porque me quedó la traba. Gritaba, help, help. Juanjo Carmona era mi manager en ese momento. Negro, ¿dónde estás? Estoy trabado en el baño. Vino la seguridad. La policía abrieron la puerta. Me miraban a ver si yo estaba bien. Le digo, sí, negro, salís ahora. Termina. Uf. Entonces voy, viste, con toda la... Estaba, ¿cómo se llamaba? La novia de Dylan. De Dylan. Joan Baez. Joan Baez también en el show. Estaba Joan Baez. La cruz asesera estaba en un asiento mirando el escenario. Entonces me debe pasar que yo voy al micrófono, viste. Y me quedo y siento aplauso de la gente. Y cuando suena Duerme Negrito, un estallido, viste. Porque eran otro género. Y yo quedé flayadísimo. Y bajé y al tocar el teléfono le digo, Matías, rompemos todo. No hagamos el disco ese que estamos haciendo. Vamos a hacer algo de repertorio latinoamericano. Porque aparte yo estaba terminando MP3. Y la gente me preguntaba, ¿vas a hacer algo de lo que vos viste? Y yo le decía, ¿por qué me preguntan eso? Si saben que yo hago... Y después te he tarado, ¿no? Después dije, claro. Y dije, bueno, vamos a cerrar con un disco, La frutilla y la torta, toda esta etapa también de entrevistas. Y metemos Duerme Negrito. Era el primer tema elegido de ese repertorio. Y salió ese disco que con ese disco trabajé una bola. Una bola. Tremendo. Y ahí había canciones de Jaime Ross, El pescador. Toda la bocina lo hace, pero sí es un clásico. Claro, bueno, buscamos toda una historieta, ¿no? Fue como el mascarón de prueba ese tema. Sí. Y ahí fue todo. Ahí hubo un cambio muy grande. Que yo ya dije, en un momento dije, bueno, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy aquí? Me acuerdo que la etapa del clarín espectáculo, del disco, que hablando súper bien de esto. Y tenía sentido para la gente porque vos habías hecho un programa. Porque había hecho una previa antes de ese disco. Tenía coherencia. Exacto. Entonces dije, bueno, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Y después también había empezado a haber como una división en el público. Porque había un público que me seguía por MP3. Había un público que me seguía por la vieja data. Otro público que me estaba descubriendo. Entonces había... ¿Viste cuando te dicen, hablale a tu público? Sí. Viste, vos hablale a tu público. Te dicen, sí, bueno. Yo le hablo a mi público. Pero mi público estaba bastante segmentado. Entonces dije, bueno, ¿qué cuento acá? Y el común denominador de todo eso era el color de mi voz. Entonces era el común denominador de todo. Sí, tenés un estilo que es automático. Yo te escucho la voz. Sí, fue cambiando durante mucho tiempo. Bueno, hubo momentos también que cuando estábamos en la banda, también como era democrático, había cosas que eran por mayoría. Claro. Entonces, si vos no estabas muy de acuerdo, si te ganaban por mayoría, y bueno. Ya está. Entonces también había, ¿no es cierto? Entonces había toda esa cuestión. Y hay algunas cosas que sí, estoy conforme, y otras que no. Sí, sí, sí. Es como todo, ¿no? Y fue cambiando para mejor. Yo siento que para mejor ya a partir de Big Jujo, Pampas Reggae. Mystic Love es un disco en el cual yo ya estoy muy 100% desde cero, que es el último disco que escribí para la banda también. Yo ya estoy contando varias cosas. Claro. Es de las cosas que me pasaban. ¿Cuál es tu disco preferido de tu carrera? Mystic. Desde cero también me parece un muy buen disco. El primero porque le tengo mucho cariño. Claro. Big Jujo, Pampas. O sea, que no me gusta Rabadav Style. Ok. Definitivamente. Parece, por lo que estuve leyendo, que no le gusta a nadie de la banda, ¿no? No, estábamos en una, no sé, estábamos en cualquier... Búsqueda, experimentación, ¿no? Sí, pero... Como tampoco éramos una banda, teníamos un cóctel de muchas músicas, tampoco es que era reggae solamente. No, había musicalidad en todos, ¿no? Y cada uno también quería mechar y poner su gusto y su forma de tocar y demás. Entonces tratamos de armar un cóctel lindo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, esos discos a mí me gustan. Me gustan mucho. Y después, nada, como te dije, después de toda esa etapa, de todo eso, tuve que volver a reconstruirme. Porque a pesar de haber estado tantos años, decías, ¿Vallano quién? Como que decías, dale gente, ¿no? Este, algunos, ¿no? Entonces hubo que volver a hacer la construcción, la construcción, la construcción, la construcción. Este, y nada, perseverancia, respetarse, respetarme, respetarme, ser fiel a lo que yo, a lo que me gusta, ser consciente del público que tengo y seguir dándole. Y bueno, así fui sumando otro público y empecé a sentirme mucho más relajado, ¿no? Claro. Y a no tener, y que el peso sea solamente mío en los hombros. Sí, sí. Lo hago cargo yo. Que es negro al negro, ¿no? Sí, sí, sí. Escribí esto, ¿te gusta? Sí. Cuando estás en una banda, les tiene que gustar a todos también. Y había mucho estrés en mí también para con eso, de tratar de conformar a todo el mundo, que era casi imposible. Sí, sí, entiendo. Entonces, bueno, y acá era, bueno, era mi peso. ¿100 kilos? 100 kilos. No una tonelada, 100 kilos. Ok. Este, y bueno, ahí empecé a verme diferente, a verme un poco más. Sí, relaciste, ¿no? Sí, sí, todavía sigo con la construcción y, por suerte, también dentro de lo que puedo proponer en este ambiente tan grande del rock y de la música, hay gente que sí, que me respeta y eso lo recontrovaloro, que el público también me acompañe. Ahora el 8 de, no sé cuándo saldrá, pero el 8 de noviembre hago el Teatro Coliseo y está muy bien detrás. El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Esa. Viste, así se festeja, bueno, me encantaría. Este, y nada, y sigo la construcción y Latinoamérica todavía está caliente en shows y tengo públicos en varios lugares en varios lugares y siento eso, ¿no? Como que para muchos mi paso no fue de uno más en la banda, sino que fue muy importante. Yo siempre sentí que todo mi previa a lo que soy hoy estoy completamente agradecido, ¿no? Y a todo lo que pude lograr y lo que pude brindar y lo que me han brindado también estoy súper agradecido de eso. Pero esto es un camino de que uno tiene que ser consciente también de dónde viene, cómo lo hizo, qué logró, qué fallas, qué fallas hubieron, ¿no? Porque uno aprende de las fallas. Sí. Y se regenera también a partir de, no de los triunfos, ¿no? Uno se regenera de las cosas que no salieron. Tengo una pregunta que ya la respondiste varias veces, pero me gustaría repasar para la gente que escucha por primera vez. ¿Por qué te dicen Bahiano? Uh, Bahiano es un personaje que, bueno, siempre fui un piu bastante, un tipo bastante, cuando era más chico, más para adentro, ¿no? Sí. Este, y tenía la costumbre de, tengo una empatía muy grande con Brasil y desde la música brasileña, de hecho ahora estoy haciendo una versión en español de un tema de Gilberto Gil, de Vamos Fugis, que la estoy sacando ahora, tres canciones saco, una es de él, que la estoy sacando antes de fin de año, pero, y hacía mis viajes a Brasil y siempre era donde donde me sentía muy bien y me sigo sintiendo muy bien cada vez que voy. O sea que después. Es un personaje que empecé a construir. Este, pero lo que pasa es que se hizo popular cuando hicimos el primer disco en Pericos. Claro. A mí ya el grupete, y eso me lo puso un amigo, porque yo hablaba, rompía las bolas con Brasil, entonces. Claro. Hablaba también de ciertos lugares y también de Bahía, entonces al pibe se le ocurrió que Bahía no era, iba a ser mi apodo. Buen nombre. Estaba el polaco, estaba el ruso, estaba el rata, viste, todos tenían apodo en ese grupete. Bueno, yo era Bahía no y me presentaba, sí, pero imagínate que yo tenía 16 años, viste. 17, y bueno. Está bueno tener como una especie de... Y empecé con la construcción, cuando aparece el nombre, ¿qué nombre pongo? Fernando, Javier, Luis, eran los tres nombres que pusieron a mi papá. Nadie me conocía como Fernando, y poner Fernando Hortal. No, no, no. No, ya me conocían todo como Bahía, y dije, pongo Bahía. Y ahí, bueno, todo se explotó, se exponeció, entonces, bueno, Bahía no Bahía no, y quedó ahí como un apodo. Pero bueno, había que alimentarlo al tipo, viste. Viste que es como también una coraza tener un nombre artístico. Una banda es una coraza también, es re loco, porque una coraza, una banda es un nombre en plural. Sí. Entonces, bueno, es un paragolpe. Sí. Cuando sos solista, no, el paragolpe es tu nombre. Pero cuando es una banda, cuando todo sale bien, somos la banda. Cuando algo no sale bien, es él. Claro, tal cual. Entonces tiene esos contrapesos. Sí, sí. Yo recomiendo siempre crecer en una banda si vas a hacer música. Ok. Lo recomiendo porque, bueno, es bueno. ¿Quién no quiere tener una banda? Claro. ¿Y quién no ha disfrutado con su banda? Más allá después de diferencias, lo que fuere. Sí, sí, lo normal. Que es natural que las relaciones humanas se deshagan. Pero bueno, una banda. Yo recomiendo siempre, bueno, nacer y si podés perdurar, mejor todavía. Pero una banda. Y crecer ahí y ver de qué se trata. Porque, bueno, vas congeniando. Es toda una maquinaria que tiene que funcionar bien. Y, bueno, estás conviviendo. Son tus amigos. O sea, a veces la banda es más importante que tu familia. Yo he estado arriba de un micro viajando, no sé, a Catamarca. Y la mamá de mis hijos, de uno de mis hijos varones, estaba saliendo del sanatorio recién parturienta. Claro. Sola. Y yo estaba arriba de un micro con la banda cagándome de calor porque el aire acondicionado del micro no andaba. Claro. Con las ventanillas abiertas y las cortinas que flameaban. Y vos decís, ¿por qué hago esto? Está saliendo la mamá de mi hijo con el bebé, con mi hijo en brazos del sanatorio porque había un contrato y todos querían que yo vaya a la gira. Claro. Porque si no, no había show. Y no, frontman. Entonces, nada. Y, bueno, cosas así, montones. Pero, bueno, así todo, estar en una banda es algo muy lindo. Y más si perdurás. Y yo siempre admiraba a todos los que a lo mejor decían, ¿qué, loco, terapia debe haber, ¿no? También. Muchos, Lele Utié tenía terapeutas. Sí, sí. Los DECA siguen todos juntos. Me parece lindísimo. Cada uno, bueno, creo que con el tiempo lo llevó a cualquiera que continúa a saber cuál es su rol. ¿No? Sí, sí. Porque cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Sí, tal cual. Y que los demás también sepan eso. Exacto. Entonces, bueno, si vos podés mantener eso, es la bendición, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo concebís la espiritualidad? ¿Sos un tipo espiritual? Yo creo en Dios, creo en Dios, yo en ningún momento de mi vida he pensado que no hay nadie superior. O sea, siempre creí que hay alguien superior con el nombre que fuera. Dios, Hashem, quien fuere. Soy multicultural. Y creo, creo que todo lo que estás haciendo aquí hoy en día también es parte de todo un camino de que venís. Creo en las energías, creo en muchas cosas. Entonces, tuve presencias, que no hablo mucho de eso, pero sí creo, o sea, nadie es agnóstico en la trinchera, ¿viste? No, digáte. Ahora es interesante porque es un tema de re tabú, la espiritualidad, y es algo que en realidad tenemos todos en común porque es lo que nuestra identidad consiente. O sea, independientemente de que uno la consiga religiosamente o no. Y qué tema tabú, ¿no? Esto de que quizás a veces uno se guarda de contar ciertas cosas íntimas, rituales, porque la gente... Yo hasta hace dos meses dormía con la luz prendida de mi cuarto. Porque... Sí, sentías vibras. Sí. Y hasta dormía con la luz prendida. ¿Y le temés a ese otro plano, digamos? Hay varios, ¿no? Ponele, pero... Todo, el miedo lo tenemos todos, o sea, el susto lo tenemos todos, qué sé yo, puede llegar a... Yo me asusté, pero... Bueno, lo desconocido asusta, ¿no? Qué sé yo, no... ¿Y cómo te llevas con el concepto de la muerte? Y me asusta también. No sé si es miedo. Sí, me asusta en el sentido porque, ¿viste? Uno se quiere despedir sin dolor. Claro. Y me da un poco así de mis hijos, de no haber terminado el trabajo, ¿viste? Como padre. Pero... Sí, no quiero, no me gusta el dolor. No me gusta el dolor, no. O sea, espero que sea plácidamente. Yo en algún momento le dije a mi chica, Che, si cualquier cosa que pase, si estoy... A mí hacerme un buen troncho. Sí. Y me quedo en la cama y que el tic, tic suene y listo, me quiero, quiero hacer mi viaje, ¿viste? Olvídate. ¿Tenés cierta intuición? Más allá de las morfinas o lo que fuere, ¿no? Olvídate. Viste que más allá de que uno no sabe, porque nadie sabe qué va a pasar. No, obvio. Uno tiene... Hay gente que tiene intuiciones. Yo, por ejemplo, tengo la intuición de que hay algo lindo que nos espera. Independientemente de que falte mucho, no lo sé. Pero digo, hay algo superior que nos ama, ¿no? Una sensación de decir, che, loco, está todo en orden. Vos preocupate por confiar y seguir, ¿viste? Sí, yo creo que cada uno, todo está en uno, ¿no? O sea, si vos sos creyente y todo, está en vos eso también. Vos tenés muy claro qué está bien y qué está mal. A quién dañás y a quién apreciás, ¿no? O sea, obviamente que siempre es mejor que vos estés apreciando y no dañando. Siempre va a ser mejor que estés del lado, no del lado oscuro, ¿viste? Que estés del lado de la luz. Y de tu energía lo que... Darvader, déjalo para Star Wars que mata la marcha imperial y todo. Pero está bueno estar del lado de los Jedi, ¿viste? Sí. Entonces, yo, somos imperfectos también. Entonces, bueno, errores tenemos todos y hemos tenido. Y a medida que uno va viviendo y va respirando el día a día y se va acostando en la almohada y va diciendo, bueno, hoy me mandé un moco, hoy la verdad que pude hacer esto. Eso no es un ejercicio que lo tenga todo el mundo, ¿viste? O que todos lo tengan presente en el día a día. Pero yo a veces, cuando me voy a dormir, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, mañana, bueno, mañana será otro día, ¿viste? Y mañana veremos de remediar algo, si hiciste algo mal. Yo no me considero una persona maligna. Para nada. Pero no estoy pensando en que, bueno, a este le voy a hacer esto, a este le voy a cagar el business, o a este no siento envidias, siento a veces envidias sanas. Claro, sí. ¿Por qué a mí no me pasa? Sí, sí, sí. Pero que a mí a veces me dicen, boludo, todo lo que te pasó, ¿qué crees que a vos no te pasa? Viste que a veces uno dice, a mí no, y vos no te estás dando cuenta, o aún no estás viendo que te están pasando cosas buenas. Siempre decís, a mí no me pasa. Siempre como que, pero yo no abro los ojos pensando, bueno, a quién cago hoy, o qué negocio, o de quién me quiero aprovechar, o a quién lo quiero congraciar. ¿Y te gusta en la dirección? Congraciar en el sentido, me hago el amigo, monitor, no nazco siendo, monitoreando. ¿Y te gusta la dirección que va al mundo? No. ¿Sentís que va decayendo o subiendo? No soy un especialista en política internacional, pero veo que hay mucho más individualismo que antes, que veo que importa mucho menos lo que le pase al otro, que veo que mis hijos no tienen un futuro claro. Yo trato de ayudarlos en todo sentido, de ser un salvavidas, o sea, de que sepan que estoy, lo mismo que la mamá. Están creciendo, están estudiando, están viendo, como todos vimos en un momento, mirar para todos lados y dónde salgo corriendo. Muchos que piensan que afuera es la panacea y a veces va a ser más difícil que acá. Y siempre les digo, o sea, chicos, yo estoy acá a estudiar lo que quieran. Hagan lo que quieran, pero estudien algo, porque la única herramienta que puede salvarlos de alguna manera. Pero, nada, siempre conflictos, hubo conflictos siempre. Y bueno, siempre está el desacuerdo, ¿no? Pero no, no, no me gusta. No me gusta. Y soy de leer noticias y todo, pero no, no me gusta. ¿Y la música de ahora, en general? No, me divierto, algunas cosas me divierten. Hay cosas que digo, no puedo creer esto. Pero hay cosas que me divierten. Me parece que esté bien que hay un montón. Lo que sí me abruma mucho, mucha información de gente que no conozco. Claro. Y llega un momento que uno dice, bueno, en un momento me voy a actualizar. Entonces, bueno, me actualizo con pin, con pan, con pum, con quien fuere. Y después decís, no puedo más de siglas, de nombres, de cosas que no entiendo. Claro. Pero me parece buenísimo que haya mucha gente que se esté expresando a partir de la música, de la pintura, el arte, lo que fuere, los colectivos culturales. Igual pasa que como todo, con las décadas, el tamiz va dejando a los... Bueno, el tiempo es el tamiz. Sí. Está claro. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Sí, sí. Porque en tu época, por ejemplo, de los 80, en esa época en particular, cuando salían todas esas cosas nuevas, había muchas que quedaron en el camino. Sí, nosotros mismos en su momento decíamos que íbamos a durar un verano y nos bastardeaban y nos trataban mal. Entonces, bueno, era todo muy fundamentalista, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, lo mismo pasa ahora. Algunos... Pero hoy hay mucha... O sea, si una porción, antes tenía una pizza, tenía ocho porciones, hoy, no sé, tiene trescientas. Entonces, y es todo rápido, ¿entendés? Es todo... Hoy suena algo, hoy pi, hoy suena algo... Y hay mucho productor de productor de productor de productor y muchas productoras de productoras de productoras. Entonces, bueno, toda la información pasa por redes. Hoy suena un pibe, mañana suena otro pibe, mañana son los dos mismos pibes haciendo un tema. Pasados son dos pibes, más el primo, más el otro, que son una... Eso en lo que es lo urbano, ¿no? Después, me gusta también todo lo que está saliendo indie, del guitarrero, del tipo más tranqui, de otro tipo de conceptos. Eso también me gusta. Hay un pop también que está ahí latente en salir en cualquier momento. El rock también está empezando a afilar la suena de nuevo. Me sorprendió que mi hijo me diga que le gusta Arctic Monkeys y es la primera vez que me entero que a él le gusta Arctic Monkeys porque nunca me lo dijo y que le gusta Metallica. Entonces, bueno, hay otra gente también. Lo que pasa es que muchas veces mamá industria te pone la misma comida, ¿entendés? Entonces vos comes la misma comida y pensás que es la única música que se escuche. Hay un montón de música y no solo, hay en el folclore, hay en todos lados, en la cumbia misma. Pero bueno, yo no soy cultor de la cumbia, a pesar de que estuve con los palmeras cantando en el Movistar hace poco, que me encantó. Canté La Suavecita, que es colombiano, una cumbia colombiana. Pero bueno, he convivido con muchos géneros. ¿Qué otro género después del reggae es el que más se escucha? Rock, rock me encanta, el pop también. Sí, me gusta Foo Fighters. Mirá, no te imaginaba. Sí, me gusta Foo Fighters, me gusta Depeche Mode. Y después hay todo mucho de reggae hawaiano, que está muy bien, muy bien. Y bueno, también todo lo que es el reggae de Los Ángeles, californiano. Pero nada, el rock sí. Hay una banda que debes conocer, más que una banda es un artista, Tiken Jaffacoli, no sé si se pronuncia así, Tiken Jaffacoli. Es un francés, africano francés. Te lo recomiendo, es reggae roots, por el momento, pero es mucho más africano, de tener instrumentos africanos. Ah, el concepto de artista. Sí, cantan en francés. Sí, bueno, en Francia hay mucha comunidad negra también, y hablar, ¿no? Y musulmana también. Entonces, bueno, africana y demás, sí. Sí, sí, yo voy a un más a la fuente, ¿no? Sí, está todo bien con también la gente que hace reggae en España. Sí, sí, sí. Hay en Francia, hay uno que se llama Scaramouche, también Scaramouche, no sé cómo se pronuncia bien. No, pero este te va a gustar porque es como lo viejo. Es como... Yo sigo escuchando Steel Pulse, Aswa, los discos de Marley, y bueno, ahora lo más cercano, lo que te conté del disco de Julian Marley, lo más cercano, que estuve un Grammy y con un... Es la primera vez que graba un argentino con Marley, ¿no? Con ese apellido. Qué locura. Y yo todavía no caigo, ahora voy a ir a ver el certificado que llegó a mi casa. O sea, gané un Grammy, o sea, vos compusiste un tema en cuatro días, me dijiste. En cuatro días, sí. Los dos primeros días transpiré como la mona. Al tercer día, porque bueno, el tema se llama Roll Rodando, y bueno, la historia es también, es medio espiritual el tema. Entonces yo cuando tuve que escribir en español, no me podía ir a cantar otra cosa. Tenía que enfocarme más o menos en el mensaje que estaba tirando él, ¿no? Y me acuerdo que el tercer día, los primeros dos días transpiraba, llamé al productor, que es Mr. Sonic, que es puertorriqueño, y le digo, mirá, estoy ahí, ya estoy por entrar en sintonía. Bueno, no te preocupes, recuerda que esto es muy importante. Y me recalcaba siempre que esto es muy importante. Y yo le decía, sí, ya lo sé. Ya la veía, ya la veía. Y en un momento miré, estaba así y digo, escribo, del cielo baja bendición. Y ahí es como que esa línea, esa frase de primera estrofa, me abrió todo para lo demás. Del cielo baja bendición, con tanta inspiración, agradeciendo siempre al creador. Escribí eso, y ahí ya se me abrió las puertas. Y ahí entró todo, ahí fui buscando otras significaciones, por así decirlo, y lo mandé, lo grabé, lo llamé a Mati Zapata, lo grabó, ellos me habían mandado el track, en WAB, todas las partes abiertas, porque aparte era la batería, un chop de teclado, y una guitarra que hacía, y después tenía el espacio, que donde yo iba a hacer, que era la bata sola. Claro. Y ahí tenía que armar, la melodía vocal, y la cantada en español. Y sufrí como un perro. Al cuarto día la terminé de grabar, y Mati me mira, me dice, sin mirarme, me dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, mandala. Cierra todo, y bueno, yo la mando, mandala. Le mandamos al mail, tic, y a los dos días, Julian está re contento, le encantó, va al disco. Dije, bueno, buenísimo. Y después me enteró, que estaba tarnado para el Grammy americano, como mejor disco de reggae, y yo estaba así en casa, ¿viste? Y en un momento hice Color of Royale, ganador del mejor disco, y yo digo, yo estoy ahí en ese disco, decía yo, es lo más cercano. El 10% es el Grammy mío. Claro, estoy ahí. Nada, aparte tengo regalías ahí, también me dieron regalías. Digo, yo estoy ahí, en un disco de Julian Marley, ganó el disco, a mejor disco, yo ya me imaginaba que en la isla, estaban escuchando, y estaban escuchando mi voz también, porque por más que hayamos cantado en el Reggae Sun Splash, era un festival, y fue hace mucho tiempo. Yo digo, seguro que en muchos lugares, del mundo, los que les gusta el reggae, están escuchando, y estoy sonando ahí. Me trae esa fantasía, a pesar de tener ya tantos años en esto, todavía me siento un niño en esas cosas, me imagino. Qué divertido. Me imagino esas cosas, y nada, y hoy llegó el certificado del Grammy, así que en casa voy a abrirlo, así voy a hacer seguramente una historia. Sí, aprovechá. Sí, para el que no sabía. ¿Qué te iba a decir? Vos, yo te quería regalar un disco de mi colección, pensé en... Sí, sé que le regalás a todos tus invitados un disco. Sí. A ver que me toca. Lo gracioso es que lo compré el domingo. ¿Este domingo? Sí, en el pack de Centenario. Víganse y dije, esta banda es buenísima. ¿Esta banda es buenísima? Sí. ¿Es una banda o un solista? Es una banda. Ok. Y me lo compré y dije... ¿Me puede ser de gustar? No sé, y sí, yo creo que te va a gustar. Sear World. Uh, divina banda. Ahí está. Qué lindo. Es un clásico del reggae. es nacional. Sí, es nacional, de época. Me mata cuando están las traducciones, porque viste, a lo mejor tenés algún tema. El título del disco está traducido y todo. Qué lindo. Gente, Third World, tremenda banda. Me gusta, está dentro de, de, de toda esa música de reggae que uno empezó a comprar en el agujerito también, porque yo compraba los discos en el agujerito, compraba Black Ujuru, Steel Pulse, UB4, y que de hecho obtuve la suerte de, che, qué bueno este, qué lindo regalo. Ahora me tienen que regalar una bandeja. Sí, falta eso. Y que no sea una crossley, porque es una garompa. Vos sabés que el sello, que es Plaza Independencia, donde que meditan los discos, sí, Lionel. Y hacer disc. Exactamente. Y tienen, y hace un montón que me dijeron, te vamos a regalar una bandeja. Bandeja, ahí está. Así que bueno, tengo discos de vinilo, he perdido muchos discos de vinilo, tengo creo que 500 CDs también, pero no tengo el CD player. El otro día estaba viendo unos equipos también para comprar, pero no doy el paso para adelante. Claro, en cuatro años lo... Sí, en cuatro años, viste que lo mío es una maldición, la paciencia, no las decisiones. Pero bueno, gracias, gracias Gora por este... Vos recomendaste también, yo te dije que elijas un disco de la colección para que recomiendes para que le guste la gente en la semana. Sí. Vos recomendaste Robert Soul. Sí, este fue mi primer disco. Primer disco que compré. Lo compré en la... Mi viejo era panadero y yo hacía los repartos de pan. La panadería estaba en Córdoba, entre Paraná y Montevideo. Se llamaba Sporman. La panadería, nunca supe por qué le pusieron Sporman, pero era de mi abuelo paterno. Y yo al lado vi una disquería, había una chica súper linda. Yo cada vez que salía a la panadería, con las medialunas, todos los paquetes, la veía, viste. Y la iba a caretear ahí, me ponía las bateas a mirar. Pero todo para estar cerca de ella. Y cuando mi viejo me paga mi primer sueldo, que fue en Australes, a mí me lo da mi viejo, tomá, te ganaste tu primer sueldo, que era significativo, ¿no? Sí. Apenas me lo da, yo dije voy al lado. Entonces me pongo a ver discos y ya en un momento dije, yo quiero hablar con ella. Yo tenía 15 años, a mí no era alta. Ojalá la esté viendo, ¿sabes? Sí, no sé cuántas, creo que en esa época tenía 20 y pico, no sé si está viva, ojalá que la vea. Igual se dio cuenta que yo era un, tenía un flequillo así como besos que caen, muy farrafoset. Entonces voy y le digo, me dice, ¿qué estás buscando? Yo esperaba que se vaya la gente que estaba en la mesquería. Intimidad. Claro, como ir a comprar forro en una farmacia cuando sos chico, y esperá que se vaya todo el mundo. Bueno, yo, y le digo, ¿qué me puedo comprar con esto? Le muestro el puñado así. Entonces ella me abre la mano, agarra el billete y dice, pues llegás a un cassette. Ah, bueno. ¿En serio? Le digo, sí. Me dice, ¿escuchaste los Beatles? No, le digo, bueno, y me saca Robert Soul. Y yo escuchaba a Michelle, y pensaba en ella. Tremendo. Este fue mi primer disco. El segundo que le compré fue Help, de Beatles. Acá arranca una época de los Beatles, mucho más profunda para mí, a mi parecer, ¿viste? Como que... Yo, yo la verdad que, para mí era un logro, porque tenía, no tenía el disco, tenía el cassette. Y tenía un, ¿cómo es? Es que era, era un Grundy, que no me acuerdo que era, un Audinac, no me acuerdo que era el, era una casetera así, chiquita, que tenía la botonera acá, la tecla, y tu levantaba. Entonces mi viejo tenía un Ford Falcon, en ese momento, verde, inocente, y yo andaba con, atrás y, claro, no tenía auriculares, mi viejo me puteaba, porque decía, baja la música, baja la música. Claro, porque yo iba, desde River Soul, pasaba por Made in Japan, y después iba por Kiss, ¿viste? Por quemar. Entonces, nada, metía casete y escuchaba Beatles. Pero este disco fue, el primer disco que compré, con mi primer sueldo, y se lo compré a una chica, que fue como mi primer hervor. Sí, tremendo, o sea, representa muchas cosas, y encima los Beatles. Y los Beatles. Ni más ni menos. Y los Beatles, ¿viste? Pero después me decanté, me decanté más por los Stones. Claro. Después ya, ¿viste? Cuando voy a decir, ¿estos quiénes son? Estos son los Beatles. Ok. Que podrían haber sido, el novio de tu hija, qué sé yo. Después tenías los Stones, y yo decía, uy. Y esos son, y a mí me piraba. Me acuerdo que el tema, el disco de los Stones, que reventé, fue Emotional Rescue, Sticky Fingers, Exile, en Main Street también. Pero bueno, me pegaron más los Stones. De hecho, cuando vinieron acá, estuve todas las fechas. De hecho, también, en esos momentos, estaba también muy, junto a Juanse, y que teníamos un local, que se llamaba Club X, en Buenos Aires News, al fondo, el último arco, y nada, Juanse me consiguió también, para que vayamos a, tenía todo acceso, a los Stones. Es el embajador, de los Stones en Argentina. Juanse. Y después dejamos de vernos, este, que es que Club X, fue bastante absorbente. Fue bastante absorbente. Entonces, bueno, hicimos pin, cada uno por su lado. Claro, ya está. Ya está, ya está. Bueno, muchas gracias, por venir a compartir, parte de tu intimidad musical. Soy muy hablador yo. pero me encanta, es para eso. Van a tener el tema de edición después. No, al revés, esto va a todo derecho. Ah, va a todo derecho, bueno, mejor. Así que, bueno, gracias por el disco, este te lo dejo. Dale. Y gracias por este, Third World. Excelente. me encanta. Gracias por venir. Me mata porque ponían, productor ejecutivo, en grande. Sí. Pero el nombre del tipo, es lo que tenía que haber ido, grande. Exacto, todo chiquito, es verdad. Todo chiquito, pero buenísimo. Sí, sí, para que sepan que hay uno. Perseverando, es una gran palabra para mí. Excelente, excelente. Muchas gracias. A vos.